En Chimbote, en lo que va del año, la Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes registró 17 casos graves de bullying en varios colegios de la ciudad. Según el jefe de la alemuna Chimbote, Santos Santisteban, en la mayoría los escolares llegaban a los golpes. También informó que a la fecha hay 25 casos de maltrato infantil y más de 10 adolescentes embarazadas. El funcionario dio tales cifras durante una feria informativa que se realizó en la Plaza de Armas que buscó enseñar a los escolares sus principales derechos y denunciar si son víctimas de algún tipo de abuso físico o sexual. Las cifras de bullying van a algo de 17 casos graves que estamos tratando. ¿Cómo llamamos grave? A los casos que ya han ido más allá de lo que es el maltrato psicológico y el maltrato físico, como son golpes. A ello también estamos trabajando articuladamente con la policía, el centro de emergencia mujer, la fiscalía, para tratar estos temas. Los del maltrato infantil sí ya son bastante alarmantes. Ya tenemos algo más de 25 casos más que son extremos. Algunos que ya le hemos declarado en desprotección y ya le hemos pasado prácticamente al poder judicial porque ya con su equipo especializado. Con lo respecto a los casos de embarazo en adolescentes. Bueno, tenemos ya más de 10 casos, pero ya no solo vemos el derecho o la protección de la menor que salió embarazada, sino también de que viene.